... Maestro de dibujo, ya cumplió 40 años de docente y 23 años en Uroba, que tiene representación y organización en 110 distritos de la provincia de Buenos Aires. Nacido en Avellaneda el 10 de diciembre de 1954, y les cuento, compañeros, que Miguel Ángel Díaz es hincha de la academia. Bueno, todos tienen su corazoncito. Miguel Ángel, ¿cómo te va? Muy buenos días aquí en Charlas con Olor a Tinta. Te saluda Néstor Picone, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, Picone? Muy buenos días, muchas gracias por llamar. Y bueno, y ya te hago el puente con Omar Plavini y Carlitos Vila para que le metan con todo a esta entrevista. Omar. Hola, Omar. Buen día, Miguel Ángel. Gracias por estar en nuestro programa, en Charlas con Olor a Tinta. Y te imaginás que el primero que está contento es el secretario general junto de mi gremio, que al igual que Woda Racing, al igual que Woda Racing es de Avellaneda, ¿viste? Tienen los mismos vicios ustedes. Para nosotros, Miguel, es un placer tener un hombre del movimiento sindical argentino, un hombre que conjuntamente hemos fundado el Frente Sindical para el Modelo Nacional, que precisamente está en un área clave y estratégica que es la educación. Así que, sin más, y luego seguramente el secretario general junto de nuestro gremio, Carlos Vila, también te preguntará algunas cosas, Miguel. Queremos saber cómo está el tema educativo, porque quienes estamos en el doble rol sindical y que la Confederación General del Trabajo y docentes sindical nos ha puesto en alguna responsabilidad legislativa en la provincia de Buenos Aires, vemos con mucho pudor a veces la actitud de quienes hoy son opositores, y ayer fueron gobierno, cuando piden subsidios para la educación de todo tipo, y cuando ellos fueron gobierno, sobre todo María Eugenia Vidal, la desatendieron. Nos gustaría que nos des un panorama, Miguel, porque vos fuiste un claro y activo militante del movimiento sindical nacional, pero en particular en la provincia de Buenos Aires ha visto una gran batalla en aquel momento junto con todo el Frente Educativo. Así que nos gustaría que nos pongas un poco al tanto cómo está la situación hoy y lo que ha dejado esta gente que se fue, Miguel. Bueno, en términos de educación, lo que hay que decir que es muy importante, el trabajo silencioso de los docentes en toda la provincia de Buenos Aires que han convertido a su cocina, a su comedor, en un aula virtual, donde todo el tiempo mandan deberes, corrigen, se comunican con los chicos, y en ese medio, en esa situación, una frustración muy grande, porque hay muchos chicos que están rezagados, hay muchos chicos que no están en condiciones de conectividad, o no tienen una computadora, solamente acceden al WhatsApp, pero acceden a estos celulares a través de una banda determinada, de horario. Entonces, se hace muy, muy, muy difícil. Por eso es muy importante. Yo acabo de escuchar ahora en un reportaje a este cliente, cuando declara el decreto 690 como un servicio público para achicar las brechas, la regulación del tema del celular, el Internet, la televisión por cable, la telefonía celular. Es muy importante, es un hecho trascendente y revolucionario, porque esto da nuevos derechos, y le da la posibilidad al Estado a generar un precio tipo banda especial, para pagarlo, por supuesto, como un consumidor, como el gran consumidor del Estado, para poder otorgar a todos los chicos la conectividad, y después sí, después sí, necesitamos que todos los chicos tengan una computadora, conjuntamente con los docentes. Porque evidentemente la pandemia, o varias pandemias, o todo lo que se está anunciando, y los tiempos que se vienen, los tiempos modernos, van a ser muy difíciles, pero además tiene que estar ya incorporada la computadora y el Internet a la educación. En presencialidad, es decir, en la escuela o en la casa. Y hoy hay un faltante. Y dice el presidente, en otro día, cuando yo me entero que hay 5.000 chicos que están rezagados, que es realmente una vergüenza lo que ha hecho el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires, de Cava, diciendo que tenía 5.000 tibes rezagados, y que entonces iba a peligrar su vida porque lo iba a trasladar a la ciberaula, para que los chicos se capaciten, como si fuera solamente capacitarse a través de los instrumentos de Internet. Porque hay que decir que este señor y su anterior gobernante, que era Macri, hace más de 12 años que están gobernando. Es decir, que tuvieron una continuidad extraordinaria para terminar con toda la diferencia. Sin embargo, no lo han hecho, lo han profundizado. Y a él le interesa poner en riesgo la vida de los pobres, porque no tiene ningún problema de trasladarlo y llevarlo y ponerlo en riesgo y contagiarlo a los pobres. Porque a lo que sí no pone en riesgo es a los hijos de ricos. Y si las clases debieran comenzar, ¿sabes dónde deberían comenzar, Omar? En donde están las mejores condiciones. En donde está la mejor hostelería escolar, que es en la escuela privada. Porque tienen condiciones de salud, de higiene, y posibilidades de no contagio. Entonces siempre hay que preservar a los pibes. Pero a los pibes de todos, no a los pibes de ellos. Carlos Vila, ya te presento al secretario de Cana Junto Nuestro, hombre de Avellaneda, igual que vos. Y él te va a preguntar seguramente, además de esa comunidad que tienen de ser los dos rasingistas. Sí, le podría preguntar a Miguel que del hincha López o de Milito. Pero voy a dejarlo para otra oportunidad. Miguel, vos sabés que nosotros, compañeros del Movimiento Obrero, nos tenemos que remontar a casi 60 años de ver un programa del Movimiento Obrero para un proyecto de país. Si tenemos que ir a Huerta Grande o La Falda, en el 57 o en el 62, ahí había programas de un proyecto de país para inclusión. Hoy, ¿ves condiciones para que las centrales obreras puedan tener...? Porque si no, escuchamos a la baña que viene a decirnos que hay que flexibilizar a los trabajadores para que vengan inversiones. Y nosotros, las centrales obreras, estamos pensando siempre a la defensiva. ¿Vos ves condiciones hoy para que todos nos pongamos de acuerdo en elaborar un proyecto para futuro, para este país? Yo creo que la baña siempre el espejo que mira es un espejo de defender. Entonces, su visión es su descorta, es miope. Lo que tiene que buscar la baña es ver en la modernidad, ver en los grandes países y ver que esos grandes países, Finlandia, Suecia, esos países que son pioneros, incluso en el capitalismo, no en un capitalismo social, los que nos están diciendo que se avanza hacia mejores y nuevos derechos. La modernidad es eso, avanzar sobre nuevos derechos, no resignar derechos. Y la baña es de la vieja escuela. Entonces, por supuesto, él cree que, y ya lo ha demostrado, él cree que la economía se va a reactivar si nosotros perdemos derechos. Y si ganan derechos los empresarios. Y los empresarios lo que tienen que definir, de una buena vez por todas, es que debe haber un límite en la ganancia. Y lo demás hay que repartirlo, porque el bien social es un bien de todos. Es decir, ah, esto es como llevarlo a la pandemia. Es como llevarlo a la pandemia, ¿no? Acá se habla, quiero mi derecho, quiero mi libertad. Y la libertad es una libertad que tiene que tener una libertad social. Es decir, yo me rompo una pierna y quiero ir a bailar. No tengo ningún problema. No tengo ningún problema, es un problema mío. No es un bien social, no es una cuestión social. Pero cuando yo estoy afectando a la sociedad en su conjunto, cuando yo estoy afectando a la salud pública, tengo que cuidarme y cuidar al otro. Y lo mismo pasa en economía. Yo tengo que cuidarme como empresario y tengo que cuidar a los trabajadores porque son los consumidores. ¿Por qué es el consumo si no es el mercado interno? ¿De dónde los países se hacen grandes? Por su propio consumo. O Estados Unidos, ¿por qué es un país extraordinario? O fue extraordinario, o el modelo de Estados Unidos se llevó a todos lados. ¿Por el consumo? ¿Por qué es de Suecia? ¿Por qué es de Finlandia? Porque se gasta mucho en lo social. Y los países se hacen fuertes cuando tienen estados sólidos. Fíjate lo que soy. Hoy nosotros, por suerte, estamos más o menos compensados, a pesar de todos estos irracionales que generan un movimiento del virus, y que quieren provocar y que nos dicen, hay que infectar a todo el mundo. Se tiene que infectar el 80%, pero que en realidad lo que no están diciendo es para que se sature el sistema de salud, terminen las camas, terminen la terapia intensiva, y haya muertes por lo que quiera, haya más de 300.000 muertes, y si son peronistas, mejor. Así no la votan más a Cristina y a Alberto. Y después va a venir el señor, este actor, comiendo un empanero, y va a decir, ¿vieron? ¿Vieron que no servía esto de la cuarentena? Luis Brandoni, ¿no? Me refiero. Esto no quieren convencer. Entonces, está muy bien lo que está haciendo el 90%, 95% de la población, que es cuidarse. Nos tenemos que cuidar, porque la pandemia va a pasar. Vamos a poder disfrutar, vamos a poder ir a los bailes, vamos a poder ir a la playa, vamos a poder ver fútbol de vuelta. Todo eso va a volver a suceder. Los que están muy mal, o alguien está viviendo bien acá. Todos estamos mal. Pero los que están muy mal son las personas que están en la cárcel, son las personas que están en los hospitales, son los enfermos terminales, que eso sí, pobres compañeros, pobres amigos, que están en una situación terrible. Los demás estamos potencialmente posibles para empezar a vivir una vida mejor. Y tenemos, tenemos como sociedad, una responsabilidad muy grande. Una responsabilidad muy grande. Empezar a cambiar las cosas que están en la cárcel. Se preguntaba Carlos, Miguel, si el movimiento sindical argentino está en condiciones de elaborar un programa, de los grandes programas que tuvo la historia de la Confederación General del Trabajo, aunque hoy con muchos más sectores internos, porque bueno, el 27 de septiembre, ahora apenas un poquito más de un mes, se cumplen 90 años de la CGT. ¿Cómo ves vos la posibilidad de constituir un programa desde los trabajadores? Me gustaría escucharte. Por supuesto. Tenemos la obligación y la necesidad de generar un programa para, no para competir, pero sí para mostrarle a la clase gobernante, a este gobierno que escucha, que no va a abrir los brazos, que va a abrir sus oídos y que muchas cosas, y nosotros la hacemos bien, nos presentamos como nos tenemos que presentar, porque no solamente el movimiento obrero ha sido protesta, sino ha sido propuesta en todo su término. Yo participé, tuve la suerte y el orgullo de participar en los 26 puntos de la CGT con Ubaldini, y bueno, eso fue el último gran documento que se hizo, y después hemos hecho algunos documentos también con el Frente Cinital, con los compañeros de la CTA, vos también participaste, y tenemos muchísimos borradores, y tenemos que hablar con las autoridades, porque lo que hay que conquistar son nuevos derechos. Tenemos que ser modernos en serio todos, la clase política y la clase de trabajadores. Por lo tanto tenemos una obligación y tenemos derecho de empezar a construir cuál debe ser el modelo de los trabajadores hoy en el siglo XXI. Néstor. Sí, gracias Omar, Miguel. Te quería hacer una pregunta, yo estudié mucho desde mi carrera, que la psicología, el tema educativo en los 70, vos tenés casi la misma, yo nací en el 53, así que, y habiendo ido, trabajado en la universidad... Toma, dijo que yo, toma, dijo que yo. ...hab participado de ese momento crítico que tuvimos hacia la educación. ¿Vos te parece que después de la pandemia, y con todos los cambios tecnológicos, y estas cosas que presionan al docente, presionan al estudiante, a la familia, ahora con este estudio de casa, abre brechas, porque algunos pibes están todo el día en clase, y los otros no tienen clase. Digo, ¿se podrá salir con un nuevo proyecto educativo, aunque lleve tiempo? Se tiene que salir. Se tiene que salir. Tiene que ser una obligación, una responsabilidad del conjunto de la ciudadanía argentina. Nosotros tenemos que reforzar educación y salud. Salud y educación para todos. Porque esa es la verdadera justicia social. En este momento, la justicia saludable, saludable, digamos, y la justicia educativa. Tienen que desarrollarse. Para eso, los estados tienen que ser muy fuertes. Y hace falta una inversión muy grande. Entonces, acá, la brecha se va a acabar, y discutimos hacia dónde van los dineros. ¿Qué es lo necesario? ¿Qué es lo que necesita este pueblo? Bueno, este pueblo necesita educarse más, capacitarse más, y como decía Perón, ¿no? No es lo mismo pescar en una laguna, sino en un mar, con el tema de las capacidades y la gente que estaba capacitada, ¿no? Por la materia grisa, no, Perón. Entonces, tenemos que volver a recurrir a eso. Es muy fácil. Perón lo ha hecho todo. Perón nos da la guía y nos dice qué es lo que hay que hacer. Y hay que repetirlo. ¿Para tanto? ¿Por qué? Porque esto del péndulo, ¿no? En realidad, las sociedades avanzan y después, cuando va el péndulo para el otro lado, retrocede. Bueno, hay que volver a mantener o tratar de mantener el péndulo lo más en el medio posible. La justicia social tiene que ser un hecho permanente. Y para eso, la llama de la revolución de los trabajadores debe ser permanente. Y él, dos preguntas en una y ya vamos cerrando porque, bueno, es tiempo de radio. Una, sé que están discutiendo paritaria, nos gustaría que nos des un pantallazo. Y la segunda, ¿qué pensás de volver a aquel programa tan extraordinario en el 2010 que aprobó la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner con el tal igualdad que después lo dio de baja la gobernadora de la provincia de Buenos Aires y el gobierno de Macri? Y con esto cerraríamos y agradeciéndote que nos ilustres tanto desde el movimiento de trabajadores y con tu opinión tan clara y tan precisa. La conectar igualdad fue un hecho revolucionario, evidente, cinco millones de computadoras. Y en eso, yo te digo, Omar, yo estaba con uso de licencia gremial y me llegó en el lugar donde trabajaba una computadora. Que no la retiré por ética porque yo estaba trabajando, insisto, en el lugar. Pero, este, hasta tuvo esa diferencia. Fue brillante, tiene que volver a repetirse, tiene que volver a regular porque el Estado tiene que controlar también, porque no hay mejor un Estado en los controles, no hay que gastar y tirar la plata todo el tiempo, sino que, bueno, hay que ver todas las computadoras que se recatan, todos los compañeros, alumnos y docentes que tienen computadoras y poner todo eso en marcha porque es un instrumento de la modernidad. Y, bueno, ¿qué hizo la señora Vidal? ¿Qué hizo el señor Finocchiaro? ¿Qué hizo el tonto ese que puso un afiche de él diciendo que el senador ese, de Burling? ¿Qué hicieron ellos? Ocultaron 170.000 computadoras y no se lo dieron a los pobres. Esto es el bien común, esto es gobernar, odian a la gente, es evidente que odian a la gente y aquellos que nos odian no nos pueden gobernar. No nos deben gobernar nunca. Por favor, no quiero volver a ese título, pero nunca más, nunca más que gobierne el liberalismo porque estos son los resultados. Y entonces, bueno, hay que recomponer el país de vuelta. Y en paritaria estamos en las primeras reuniones de recomposición salarial. Hemos tenido dos recomposiciones salariales, el primer trimestre 9%, el segundo trimestre aproximadamente un 7 y pico por ciento y eso ha sumado y ha mejorado el salario en un 17 por ciento. Más o menos, más o menos, empatando a la inflación. Es evidente y es necesario que, bueno, pasada la pandemia, tienen que mejorar nuestros salarios y los salarios de la gente, por supuesto. Creo que la visión de Alberto es la misma que pienso, el Estado va a ser muy fuerte, educación y salud y seguridad y vivienda van a tener evidentemente un impulso muy importante en el tema de la recuperación de la economía. Miguel, ya te va a saludar Picone, pero antes no le respondiste a Carlos Vida si el dicho a López o Milito. Te quedaste sin... No, no, hay muchos jugadores, grandes jugadores en Brasil, ya está, ya está, Rodríguez, perfumo, un gran jugador, eh, pues tuvimos grandes jugadores, uruguayos, este, no, tenemos, varios, varios, y bueno, me gustan los dos, me gustan los dos, los dos son de Brasil, ponen este, cuerpo, alma y amor por la camiseta. Por lo que veo, Miguel Ángel, vos sos bien albertista, ¿no? Este, querés quedar bien contrado, tenés un millón de amigos, no te querés pelear con nadie, de ron, sin... Bueno, Miguel, muchísimas gracias por tu participación. No, muchas gracias, muchas gracias a ustedes, muchas gracias por el reportaje, un abrazo muy grande. Gracias.